Si hoy comienzas el día con esta poderosa oración, Jesús te acompañará en todo lo que hagas. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 2 Corintios 9-6 Por favor, búscate un lugar tranquilo y concéntrate en todo lo que quieres para hoy. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación, y nos dijiste, porque esta es mi sangre con la que se selló el pacto, en el cual es derramada a favor de muchos. Por eso hoy sello mi corazón, para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza o amargura. Hoy sello mis preocupaciones, para estar seguro de alcanzar respuesta en mis necesidades. Hoy sello mi mente, para que entren solo pensamientos, que me permitan alcanzar el gozo, la paz y la dicha, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Jesús, Hijo de Dios, te confío mis problemas y angustias, mis necesidades y problemas, la vida de mi familia y de todas las personas que amo. Ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra, que guardes siempre tus preceptos, y que mi guía sea el Evangelio. Inflama en mí la llama de la caridad, para amar al prójimo, como tú me has amado a mí. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas contra ti, porque solo contra ti pecamos. Aparta tu vista de nuestros pecados, borra de nosotros toda culpa. Crea en cada uno un corazón puro, y no alejes de nosotros tu santo espíritu. Es por eso que estoy aquí, Jesús, Hijo de Dios, aquí me tienes, entregándome y aceptando tu voluntad en mi vida. Yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios Padre. Creo que tú eres mi Señor y Salvador, que moriste por mí y resucitaste, y que estás a la derecha del Padre, y eres mi Defensor. Creo que al aceptarte hoy, he nacido de nuevo, y he venido a ser piedra viva de tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias Jesús, ven a reinar en mi vida, que hoy te entrego, te abro mi corazón, y te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Ven a dirigir mi vida, y no permitas que me aleje de ti. Te necesito, y deseo confesarte mi incapacidad para dirigir mi vida por tus caminos de justicia. No quiero fracasar más, por eso hoy tomo la decisión de seguirte, y lo hago libre, consciente y voluntariamente. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responder. Hoy sello, con la preciosa sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba salud y energía. Sea protegida del pecado, de enfermedades, peligros, traiciones y accidentes. Hoy sello, mi presente, para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sello, mi futuro, para que mis planes y proyectos sean preservados de todo ataque del maligno, de toda influencia del mal. También sello, mi economía, para que se derrame con abundancia tu providencia en mi vida. También sello, mis deudas, para que con tu ayuda desaparezcan. Hoy sello, mi boca, para que mis palabras sean sólo de bendición, y mis oídos, para que sólo escuchen la voz de Dios. Abre, en cambio, todo mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría, para que cuantos convivan conmigo, se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame un día feliz y enséñame a repartir esa felicidad que me regalas. También te ruego, por las dificultades que tengo por resolver, que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontarlas con templanza. Que cada oración y cada escritura que lea me sirvan de aprendizaje para afrontar las situaciones que se me presenten y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Permite que cada día tenga salud, al igual que toda mi familia, y seas engrandeciendo mi vida cada día más, y vea tu propósito constantemente en mis decisiones. Por favor, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Cumple, Señor, en cada uno de nosotros aquella promesa santa que dice, Como está lejos el oriente del occidente, así alejaré de vosotros vuestros pecados. Tú que nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pacto. Gracias, Señor, por tu sangre, que me hace invisible y me preserva de todo mal. Que tu sangre preciosa me cubra y proteja cuando el enemigo se acerque, y que al invocar tu nombre sea vencido y alejado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque tu sangre redentora me limpia, purifica y protege. Por favor, toma mi mano este día y cuídame, guíame, y permite que mis anhelos y proyectos sean un éxito, porque te amo, confío en ti, y confío en tu espléndida palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. A continuación, vuelve a concentrarte en todo lo que quieres para hoy y pídeselo a Dios de corazón. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios, mientras escuchas el Salmo 99. Santo es el Señor. El Señor es Rey, que los pueblos se estremezcan. Sobre querubines tiene su trono, que tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion, sobre todos los pueblos se alza. Que alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Rey poderoso, que amas la justicia. Tú mismo estableciste la equidad, la justicia y el derecho. Tú instauraste en Jacob. Alaben al Señor, nuestro Dios. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. De sus sacerdotes, Moisés y Aarón, de los que invocaban su nombre, Samuel, ellos llamaban al Señor y Él les respondía. Desde la columna de nube, hablaba con ellos. Ellos respetaban sus mandatos y la ley que les había dado. Señor, Dios nuestro, Tú les respondías. Tú eras para ellos el Dios que perdona y quien castiga sus maldades. Alaben al Señor, nuestro Dios. Póstrense ante su santo nombre. Porque santo es el Señor, nuestro Dios. Amén. Te deseo un bendecido día. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. 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 Gracias.